La noche comienza, vamos a bailar, que junto a la rama la vas a gozar Pégate esta gira y la vas a pasar, moviendo las manos de aquí para allá La noche comienza, vamos a bailar, que junto a la rama la vas a gozar Pégate esta gira y la vas a pasar, moviendo las manos de aquí para allá Bailando la cumbia, bailo sin parar, esta rama que te mueve, que te mueve sin parar Bailando la cumbia, bailo sin parar, esta rama ya te pega, vamos a gozar Bailando la cumbia, bailo sin parar, esta rama que te mueve, que te mueve sin parar Bailando la cumbia, bailo sin parar, esta rama ya te pega, vamos a gozar ¿Y quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve La noche comienza, vamos a bailar Que junto a la rama la vas a gozar Pégate esta gira y la vas a pasar Moviendo las manos de aquí para allá Moviendo las manos de aquí para allá La noche comienza, vamos a bailar Que junto a la rama la vas a gozar Pégate esta gira y la vas a pasar Moviendo las manos de aquí para allá Moviendo las manos de aquí para allá Bailando la cumbia, bailo sin parar Esta rama que te mueve, que te mueve sin parar Bailando la cumbia, bailo sin parar Esta rama ya te pega, vamos a gozar Bailando la cumbia, bailo sin parar Esta rama que te mueve, que te mueve sin parar Bailando la cumbia, bailo sin parar Esta rama ya te pega, vamos a gozar Y las palmas arriba, las palmas arriba Porque cumbia, cumbia rama Bailando la cumbia, bailando sin parar ¡Gracias!